¿Usted quiere la verdolaga? ¿Qué tal familia infantista? Les sale Eduardo Martínez de Pedro Infante de la Verdolaga Les traigo un nuevo video excelente Sobre La Conchita Esta iglesia que está en Coyoacán Que fue la ocasión de tres películas Muy importantes En la filmografía de Pedro Infante Después de tres semanas de estar ausente Por cuestiones personales Les traigo este video que de verdad está increíble ¡Comenzamos! ¿Qué te ha dado esa mujer? Aquí se filmaron esta escena Que a continuación van a ver Donde está Rosita Arenas con Luis Aguilar Aquí hay una conchita caminando en esta escena Y van a una banca que aún permanece Es increíble pensar que ahí se filmaron esta escena Y que toda exista esa banquita Esta iglesia Y toda la atmósfera que aún se siente De verdad maravilloso Igual también este jardín Que es la escena Donde los niños se burlan de Rosita Arenas Cruz Aguilar Con su lado un beso Y bueno Este jardín también sigue igualito Es increíble verlo de cerca Otra película Viva mi desgracia También filmada aquí En la conchita Aquí está la toma de la iglesia En la película Y bueno aquí Pedro Infante Sentado en otra banca Del mismo jardín Con el gran actor también Florencio Castelló El cual hace una dupla Muy simpática En esta escena están pujando por A ver quién paga más Por la canción Viva mi desgracia Por la canción Yo puedo más Bastante simpática esta película Y bueno aquí está la banca Donde está Pedrito Infante Sentado Filmando esta escena Tan simpática Regresé posteriormente Al mismo lugar Que me encantó Me fascinó Esa locación De la película Aquí está María Antonieta Pons Con Dolores Camarillo También filmando esta película Y bueno la banca También aún existe De hecho donde está El kiosco Ahora es el jardín Que les enseñé Anteriormente Es la banca Donde estaban sentadas Ellas dos María Antonieta Pons Y Dolores Camarillo Muy buena película Impresionante estar ahí María Félix Pedro Infante En esta gran película Maravillosa Que se llama Tizoc Que película tan bonita Aquí está el jardín Que les he mostrado Anteriormente Aquí está el fondo De la iglesia De la Conchita Este jardín Emblemático De la película Exactamente estoy parado Donde firman Esta escena Donde Pedro Infante Canta y baila Con María Félix También en esta escena De Tizoc Este poste Que estoy señalando También sigue En el mismo lugar Aquí Tizoc Pedro Infante Llega exactamente Ese lugar Y se recarga En este poste Que posteriormente Yo le tomé una foto Y aquí está Es increíble De verdad Verlo al mismo lugar Donde Pedrito estuvo Y se recargó Y aquí está Y aquí está otra vez El poste Que sigue A más De 68 años Esta toma Es increíble Que se ve un nicho De la iglesia Que aún permanece Y también señalo Y ahora esta escena De que te ha dado Esa mujer Donde está Luis Aguilar Con el padre Cifriándole Rosita Arenas Es igual En esta iglesia En la pared Del lado derecho Aún permanece El árbol Que sale en la película Que se ve Rosita Arenas Con Luis Aguilar En la entrada De la iglesia Que sigue siendo La misma Mantiene la misma Arquitectura Sin haberse modificado Aquí está Luis Aguilar Cargado en la pared Posiblemente La pared Aquí la muestro Y vaya Que es Impresionante Estar ahí Aquí está el árbol Donde Luis Aguilar Se toma de la mano Para recargarse Y esperar A Rosita Arenas Y el padre Le da un fuetazo Para que no le chifle A su ahijada Que padre de foto En esta escena También se ve A la iglesia De un costado Donde está Rosita Arenas Con sus niños Y el pretendiente Hostigoso Que no deja en paz A Rosita Arenas También aquí estuve parado Para mí Una gran experiencia Estar en ese lugar Tan emblemático Otro punto Súper importante Es este árbol Donde se pelea Nikuil Con Tizok En esta parte Es donde se hace Esta escena Donde los dos Se agarran A cuchillazos Espadazos Y bueno Sale la película Este árbol Que de verdad Como repito Muchas veces Increíble Estar en estos lugares Donde se filmaron Estas escenas Tan conmovedoras Que nos ponían En emoción En zozobra En esta película Y bueno Todo es filmado En esta zona Donde también está Manuela Lovide Como Cosijopi Posteriormente Llega aquí Carlos Orellana A calmar La bronca Que se arma Con Nikuil Y Tizok Están los cuatro parados De verdad Como repito Es increíble Estar en ese lugar Y es exactamente Aquí Donde se filma Esta escena No cambia Así igual Después de 68 años También esta parte Del piso El piso Con piedra de río Sigue aún Igual Como sale En la película Obviamente Esta iglesia Tiene muchísimos Años más Igual el piso Pero en la película Vean El piso Con piedra de río Aquí donde se filma Esa escena Tan emblemática También de la película Y miren El piso está Igualito Más carcomido Pero es el mismo piso Donde se filma En la escena Junto al árbol Que les acabo de comentar Y bueno Qué emoción Es estar ahí Parado En este lugar Donde estuvo Pedro Infante Y todo el elenco De Tizoc También en esta parte Está el gran actor Miguel Arenas Con Carlos Orellana Y María Félix Igual de fondo La iglesia Esta iglesia De verdad Emblemática Y bueno Aquí está la cruz Que también sale Ahorita en el parque Como sigue igualita Según comentan Que es una réplica Pero bueno Es igualita la cruz De como estaba En la película A como está ahora En esta gran quermés En esta gran fiesta Que se arma La película Y bueno Aquí está Lo que es El jardín Las bancas Y la cruz La gente Todo igualito En este jardín Antiguamente había Un kiosco En la película Viva mi desgracia Se ve El kiosco Con orquesta Cuando compite Pedro Infante Con el suegro De Maturita Pons Tocan la de Viva mi desgracia O yo puedo más Es exactamente Es exactamente En este lugar En este jardín Que posiblemente Saldría Aquí te ha dado Esa mujer Y posiblemente Saldría En Tizoc Pero aquí había Un kiosco antes Y ven aquí Esas escenas De la película Como se ve el fondo De la iglesia Como está ahorita Aquí Pedro En el kiosco parado Y de fondo En la iglesia Y aquí está En esta escena Saliendo de la iglesia Los cuatro Y bueno Es aquí exactamente Donde firman Esta gran escena Bueno querida Familia infantista Este fue un video Más De Pedro Infante En la verdolaga Después de estar Unos meses ausente Estamos de nuevo Con nuevos videos Nuevos lugares Donde filmaron películas Suscríbanse Denle like Y síganos Que vienen Cosas muy interesantes Les mando Saludos Un abrazo Bendiciones Y hasta la vista Hasta la vista